¿Cuál fue tu embarazo incompatible con la vida? Yo sufrí un embarazo incompatible con la vida. El diagnóstico fue a las 11 semanas, pero tuve que esperar hasta la semana 26. De ninguna forma iba a sobrevivir. Y en la teoría iba a tener mi embarazo hasta el cuarto mes, pero mi hija llegó a las 26 semanas. Eso fue ir a tenerla como si hubiera estado viva, con dolores de parto. Ella nació por parto natural, falleció dentro de mi guatita, me la entregaron muerta y tuve que ir a sepultarla recién salida del hospital. Que nos escuchen a las mujeres que pasamos por esto. Porque es súper fácil hablar desde la ignorancia. No quiero que se ofendan, porque a veces cuando uno les dice ignorante se ofenden. Pero desde conocer casos que realmente pasan en Chile. Y van a seguir pasando desgraciadamente. A mí esta ley ya no me sirve. Pero yo voy a seguir luchando y voy a seguir hablando del tema hasta que haya una ley. Buena o mala no importa. Pero que haya ya una ley que permita tener una opción. Y que dejen de satanizarnos a las mujeres que pensamos en esto. Solamente la que hemos sobrevivido a un caso así, podemos decir que realmente es lo que pasa. Y que nos apoyen. Esto no es por política, no es por religión. Es netamente para que este país sea un poco más humano. Gracias. 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 Gracias por ver el video.